hola mis queridos amigos nuevamente con ustedes su doctor tigre el que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana sudamericana y ecuatoriana su consejero de internautas que hoy día les va a hacer una reflexión acerca de cómo se vive en este momento la pandemia aquí en quito donde es la ciudad donde hay más casos donde hay más infectados donde ha sido incontrolable y donde ya llevamos nueve meses de realmente una larga prolongada agonía y en esta situación me puedo recordar las veces en que mi vida ha estado en peligro acordándome de todos los seres queridos, los familiares, los amigos y de todos aquellos que ahora su muerte prácticamente ha sido una sorpresa, una noticia del día cuando yo tenía entonces 27 años y empezaba mi trabajo como médico fui a trabajar en Moisne, en ese momento Moisne era el territorio de un gran terrateniente que era el eterno alcalde de la ciudad, presidente de la junta parroquial, junta cantonal en ese tiempo Milton Buccelli y él tenía 10.000 hectáreas lo conocí un día que venía con una mochila años atrás y él me trajo en su jeep por la playa hasta Moisne y en Moisne conocí a dos padres, padre Graciano y padre Julián dos exilados de Chile en Ecuador, ellos son italianos, pero en la época de Pinochet salieron escaparon de todo lo que fue la persecución y la muerte en Chile en la época de aquel dictador llegaron a Moisne y en Moisne pues crearon o comenzaron a predicar su nueva teología de la liberación organizaron una organización que se llamaba Ocame y gracias a esta organización yo fui a trabajar mi rural en el Cabo San Francisco en aquellos días, un día de vacunaciones que iba con uno de los promotores de salud que se llamaba, se llama Miguel Gracia un afro esmeraldeño muy valiente, muy heroico de la organización pues íbamos a vacunar por el río Sucio y en ese momento aparecieron al frente una cuadrilla de sicarios con las balas cruzadas en el pecho como los revolucionarios de la revolución mexicana y cargando rifles FAL rifles de asalto andaron hostigando a todos los de la Ocame y por supuesto habían sido contratados por el terrateniente Milton Buccelli para el asesinato del padre Graciano que solía subir por ese río cargaba su mochila con medicamentos cuando nos encontramos pues ellos me amenazaron de muerte y para poder salir de ese apuro pues tuve que inventar miles de que imaginarios que ellos temían para poder salir libre de esas situación tan tensa estábamos cruzando el caballo con caballo el río Sucio con el agua al pecho cuando salieron del otro lado tres jinetes cruzados las balas apuntándonos con las armas la siguiente vez que tuve un momento tan tenso tan difícil fue en el año 2002 pero esta vez fue en Quito me encontraba caminando por la calle por la plaza Foch celebrábamos la victoria la primera vez una victoria ecuatoriana mundial la primera clasificación y cuando estábamos celebrando con la bandera de Ecuador una persona que estaba borracha y animada a un poste le tocó las nalgas a mi hija y un adolescente entonces reaccioné con ira y el hombre pues comenzó a gritar en otro idioma salieron muchas personas extrañas en ese momento eran gente árabe se armó la trifulca y me clavaron una puñalada en el brazo que todavía lo tengo aquí como recuerdo es esta cicatriz me cortaron la arteria cefálica y tuve que llegar al hospital en agonía me cosieron me saturaron me salvaron la vida pero aquellos individuos habían sido afganos que estaban refugiados en Ecuador y era el 11 de septiembre todos han recordado el 11 de septiembre y ellos pues eran muy mal vistos más tarde pues he tenido otros momentos terribles como por ejemplo en el año 2005 en el que con mi fundación fuimos a defender los bosques del machichindul y a incautar madera en esta incautación nos acompañaba la televisión con que es el programa de televisión que hacía que se hacía en canal 8 ¿no? y este este programa de televisión nos acompañó y cuando llegamos allá con militares y policías pues había encontramos un camión debajo del puente donde el machichindul llega al río Cojimies y es la división entre la provincia de Esmeraldas y Manaví cerca de Chamanga pasando Chamanga y entre Chamanga y Pedernales pero los policías no quisieron detener el camión llamé al gobernador que va mi amigo y me dijo bueno déjales que se vayan los policías porque dicen que no ha habido que no que no tienen no estaba presente la persona que es el dueño del camión y por tanto no lo pueden detener estaban solamente el camión recogido y las maderas que estaban cargando pero no había quien cargue ni el camión entonces en ese momento lo que hicimos fue irnos hasta el pueblo de Salimau donde yo había sido médico y había trabajado en una investigación con la universidad de Heidelberg y en ese lugar había un puesto de control de madera y detuvimos a un camión detuvimos el camión le quitamos la guía de madera pero el camión se dio la vuelta y fugó me quedé yo con la guía nada más para ir con esa guía a denunciar estando subido en el bus porque llegó un invierno terrible una lluvia bloqueó la carretera entre Muisne y Chamanga entonces teníamos que salir por Manaví y en ese momento llegó un jeep se interpuso en el bus subió una persona armada con machete muy bien vestida acompañado de un montón de sicarios todos ellos disparando fuera del bus metralladoras y pues me apuntaron a mí me quisieron tuve que entregarles la cámara tuve que entregarles el contenido porque me querían bajar del bus y el gobernador ya me había avisado antes de que estas personas le habían matado a su mayordomo que también pues él tenía una sienda en la zona y el gobernador Boris pues me avisó del peligro que era la siguiente vez que tuve que enfrentarme a la muerte fue cuando era un médico en Kinge y estando en Kinge hubo una disputa entre dos narcotraficantes minoristas que encontraron un kilo de cocaína flotando en el mar y se peleaban por él y fueron al dispensario del seguro social campesino en Kinge donde yo trabajaba y se comenzaron a esconder el uno detrás del otro mientras se apuntaban con armas y puñales y se querían matar en pleno dispensario al día siguiente yo llegué y lo encontré al famoso huevito que era el delincuente que se había metido a tratar de matarle al otro que había encontrado el ladrillo y le dije que no podía entrar más este señor me juró que me iba a matar le dijo a usted lo voy a muñequear y entonces yo no sabía ni siquiera la clara significaba la palabra muñequear cuando fui vino el profesor y me dijo oiga usted ha sido advertido por el furanito era un tipo de unos 25 años que le va a muñequear tenga cuidado porque él ha matado a dos y tuve que ir a 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 llegar con la denuncia encontrarlo en la calle y decirle mira aquí tengo esta denuncia contra ti que tú me has amenazado de muerte y me voy a cortar aquí con un bisturí y voy a decir que me intentaste meter me intentaste matar y con eso te tengo en la cárcel vino el profesor nuevamente a decirme que por favor no lo hiciera porque si él iba a la cárcel los que había matado antes los familiares de los que habían de la banda de la otra banda de narcotraficantes lo iban a aniquilar dentro de la prisión finalmente al hombre pues intentó robar a una de las rancheras que llegaba el dueño de la ranchera había sido un también aguerrido chofer sacó su machete y prácticamente casi los cercenas sino que el machete había estado mocho le rompió la cabeza le tajó el cuello pero no tenía suficiente filo para cortarlo y matarlo ese rato bueno ese era el ambiente más tarde pues tuve que pasar también era médico me hospedaba en Same y tenía que viajar en bus las mañanas tres días a Kinge dos días al Cabo San Francisco distancia de unos 40 kilómetros 50 kilómetros todos los días de ida y vuelta pero no había otra forma de llegar a los dos dispensarios sino viviendo en un lugar donde las dos carreteras se unieran era Same entonces caminaba yo por Same en la playa a coger el bus cuando me salió un tipo que se puso inmediatamente el pasamontañas y con machete en manos se bató encima mío que en ese momento tenía una cámara una cámara de cupro de buceo y para salvar mi cámara que me había costado bastante dinero pues me tuve que lanzar al mar todo el mundo sabía que yo era un tipo que se nadaba de Kinge a Same perdón de Tunchiwe a Same casi todos los días cuando tenía el trabajo en Tunchiwe pues trabajaba de once a siete de la noche en Tunchiwe entonces me iban nadando a Same y volvía eso significa que nada 25 a 6 kilómetros diarios bueno eso fue lo que me salvó la vida en ese momento finalmente una última vez que tuve un altercado de este tipo fue por motivos políticos yo les he contado que fui atacado en Same por defender a Rafael Correa y a Lenín Moreno por militantes del Creo y del Partido Social Cristiano que se encontraban ahí bebiendo y tomando trago cuando se armó la discusión ellos me esperaron en un camino me atacaron y me fracturaron la nariz me fracturaron este dibujo la pofisiomática del maxilar me abrieron a patadas el abdomen tenía una hernia abdominal tuve que semeoperar y este fue uno de los enfrentamientos y por último quizás el más difícil en este momento es en el momento este de la pandemia en el cuento cuando tengo una discusión con mis hermanos y en esa discusión se plantea el problema de que hago un reclamo sobre el asesinato de mi abuela que fue en la hacienda de nuestra propiedad en la que administraba mi hermano estaba bajo el cuidado de ella de él y sobre ese asesinato no hubo ni denuncias ni nada y finalmente mi hermano se le dio favorecido porque quedó viviendo en los lugares donde mi abuela había muerto le reclamé por aquello pero además le advertí que si me si me pasaba lo mismo que le pasó a la abuela pues yo tomaría medidas contra su familia él en respuesta me amenazó de muerte esta es realmente la situación en la que hemos vivido esto nos puede nos pone en claro que en los años 80 los terratenientes eran los individuos más peligrosos del país en los años 2000 desde el 2000 para acá los delincuentes los narcos se comenzaron a tomar el poder en Esmeraldas para señalar que las personas que me atacaron en Same fueron detenidos anteriormente en su camaronera que la tenían justamente en el río repartidero en el río sucio en el río sucio justamente en San Gregorio tienen esa camaronera tenían 100 tienen 100 hectáreas y estos señores habían sido encontrados con droga dentro de su camaronera entonces los que me atacan son gente que estaba vinculada a los carteles de la droga que por cierto es la zona más común porque ahí cayeron avionetas y todo lo demás acuérdense las avionetas de Pedernales y estaban justamente al frente muy cerca de las zonas de narcotráfico el cartel de los choneros y por supuesto el cartel de Sinaloa ese es el ambiente en el que se veía por supuesto cuando llegó acá a Quito con el problema familiar una hacienda de mil hectáreas casi y bienes que fueron mal donde hubo apropiación indebida inclusive mostré y les mostré a mis hermanos que me habían robado eso fue un motivo para que yo mismo recibiera la amenaza de muerte estas situaciones son las que se viven en Ecuador donde inclusive una playa tan lujosa como la playa de San dejó de ser la playa mejor del Ecuador justamente porque la delincuencia los delincuentes no solamente que robaban violaban y esto acabó con el negocio y con la inversión más grande en turismo que se había hecho en el país que es la inversión hecha en la playa de San donde hay 4.800 apartamentos de lujo y había en ese momento un hotel extremadamente lujoso que ahora se lo destruyó y se convirtió se lo quiso construir en departamentos pero dada la situación geográfica y el crecimiento de la marea pues ahora no son vendibles esos departamentos porque la marea cuando sube llega hasta los bordes de los edificios bien esta es la situación en que hemos estado viviendo en Ecuador y que ahora que hay tanto muerto en esta pandemia me hacen sentir de cerca lo que ha sido mi propia experiencia de casi morir por manos ajenas porque he tenido otras formas de otros momentos de riesgo en el que por supuesto he tenido accidentes y en esos me he jugado a la vida también muchas gracias